La primera de las detenciones se produjo en San Roque, Casco, tras recibirse llamada en jefatura informando que un individuo había agredido a dos miembros de su familia. Desplazados los agentes al lugar y una vez comprobada la veracidad de los hechos, procedieron a la búsqueda del presunto agresor, siendo este localizado y detenido por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. La otra detención se produjo en la barriada de Guadarranque cuando agentes de la policía local, en funciones de seguridad ciudadana por dicha barriada, reconocieron a un individuo con el que anteriormente se habían actuado por distintos delitos. Dicho individuo, al percatarse de la presencia policial, se marchó de la zona corriendo hasta la playa. Los agentes solicitaron apoyo a otras unidades, iniciando la persecución de esta persona por la playa de la barriada sanroqueña. El individuo, al verse alcanzado, se entregó sin oponer resistencia. Una vez realizadas las pertinentes comprobaciones por los agentes, el individuo fue detenido al pesar sobre él una orden de búsqueda e ingreso en prisión, ordenada por un juzgado de Ceuta. Ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial con las correspondientes diligencias.